En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el senador Leonardo Loza quien está participando en este segundo día del encuentro de Adyayala donde mencionó que hoy al mediodía ya debe estar terminando el día de hoy van a hacer un análisis, un análisis de este gran encuentro de los pueblos yo creo que ha sido muy exitoso las diferentes participaciones de las diferentes delegaciones que han llegado de diversas partes del mundo y en esta oportunidad también vamos a tener la entrevista con los hermanos de Argentina, Ecuador y la delegación de Perú quienes están participando en este segundo día en este segundo día de encuentro de Adyayala vamos camino a la reintegración, a la unión de los países latinoamericanos vamos en busca de una América plurinacional vamos a ver este material exclusivo que tenemos para cada uno de ustedes Más información a esta hora de la mañana el senador de la ciudad de Cochabamba, Leonardo Loza también ya se encuentra participando de este segundo día del encuentro de los pueblos y organizaciones indígenas de toda Latinoamérica Don Leonardo, buenos días para la radio Causachum Coca ¿Qué se espera del día de hoy? Bueno, se espera después de haber trabajado durante el día de ayer en mesas de trabajo después de la inauguración hoy día esperamos la exposición de las mesas de trabajo y creo que va a ser importante como autoridades de la Asamblea Nacional escuchar a nuestros pueblos, a más de 10 países que están participando que va a ser un honor para mí personalmente oír esas preocupaciones, sugerencias, planteamientos, conocimientos que van a poner hoy día acá en Cochabamba, San Benito Se sabe que las diferentes organizaciones han de retornar a sus respectivos países después del mediodía, Don Leonardo Sí, tenemos información que hasta mediodía vamos a concluir todo el trabajo de las mesas en una plenaria y posterior a eso todas las delegaciones que nos visitaron a Cochabamba, Bolivia, estarán retornando a sus respectivos países y por supuesto nuestra delegación interna de Bolivia también estarán retornando a sus diferentes departamentos de Bolivia Por otro lado, ¿qué actividades tiene programada para la siguiente semana el senador Leonardo Loza? Tenemos normal la actividad del Senado Nacional seguramente va a haber un espacio de receso pero sin embargo nosotros estamos en la comisión no estamos entrando en tema del receso vamos a continuar con el trabajo de la Asamblea Nacional todo lo que es el fin de año hasta enero hasta que se incorporen los demás asambleístas nacionales Muchísimas gracias Don Leonardo palabras del senador por la ciudad de Cochabamba Leonardo Loza también que está participando de este segundo día del encuentro de los pueblos indígenas de toda Latinoamérica nos encontramos en este momento también con otro hermano Buenos días para Radio Causachuncoca en directo hermano, ¿de qué país nos visita usted? ¿y qué es lo que espera de este segundo día de encuentro de La Viala? Bueno, buenas tardes, buenos días, perdón somos de La Rioja Argentina pertenecemos a una comunidad de origen Cacán de Aguita, Los Chumbichas bueno, y esperamos una conclusión que nos guíe sobre los proyectos que podemos delinear como pueblos originarios, nosotros también desde la parte nuestra así que, bueno, creo que ha sido muy exitoso y esperemos que continúe con estos nuevos encuentros que son muy verniciosos para nuestros pueblos ¿El día de hoy retornan al país de Argentina? ¿El día de hoy al mediodía? No te escuché, perdón ¿A quién le retornan ustedes a su país? Sí, nosotros estamos regresando sí, después del encuentro nos estamos yendo al país ¿Cuántos vinieron en la delegación? De la parte de nuestra comunidad vinimos tres tres personas y sí, sabemos que hay otras delegaciones de Argentina también de nuestros pueblos indígenas también ¿Cuál es la coyuntura actual de su país en este momento, hermano? Bueno, la verdad que nosotros estamos pasando por un momento muy malo en cuanto a lo territorial en cuanto a la invisibilización y la negación de nuestros pueblos creo que hacen al ser propio del sistema colonialista de vieja política colonialista Muchísimas gracias, palabras y también por parte de nuestros hermanos que nos visitan desde el vestido país de la Argentina podemos ver de fondo también que la agrupación por viola Nicaragua y de gusta a toda la población de su buena música a la población que nos Uber via 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 ¡Gracias! 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 Los indígenas de Latinoamérica, buenos días Buenos días, un saludo cordial a todos los hermanos de Bolivia y hacer llegar a todos los visitantes, un saludo cordial de parte de la delegación de los hermanos indígenas de mi país querida Perú ¿Qué se espera para el día de hoy compañeros? Bueno, el día de hoy es el segundo día del evento que estamos presentes ya esperando los resultados que el día de ayer se han formado tres comisiones de varias comisiones, de tres comisiones que ha habido, entonces estamos esperando los resultados ya se van a dar las conclusiones en que vamos a quedar, creo que muchísimas gracias un saludo cordial, un fuerte abrazo al hermano Evo Morales bueno, también él es un dirigente internacional, un saludo cordial para todos ellos Gracias hermano, muchísimas gracias, palabras también de los hermanos del Perú también nos encontramos acá con otros hermanos, vamos a conversar con ellos ¿Cómo está compañero? Buenos días para la radio Causa Chunkoca en directo ¿De qué país son ustedes? Y coméntenos, Ecuador, el país del Ecuador también presente el día de hoy ¿Qué se espera en este segundo día tan importante del encuentro de los pueblos indígenas en Latinoamérica, hermano? Bueno, lo que se espera en este momento es definir líneas de coordinación de trabajo conjunto de distintas organizaciones indígenas del continente ver espacios de unidad, de consenso para enfrentar las grandes luchas que estamos en cada uno de nuestros países como el proceso constituyente en Chile, el conflicto que está en Perú, en Ecuador mismo estamos frente a grandes procesos de construcción del Estado Plurinacional avanzar en la construcción del Estado Plurinacional pues esperamos que aquí se definan líneas de conjuntas de trabajo en ese sentido ¿Qué le ha parecido a la participación de nuestro hermano Evo Morales Ayma el día de ayer dando inicio a esta gran actividad? Pues fue una motivación bastante grande porque él expresa el triunfo del pueblo boliviano en contra de la dictadura de recuperar el proceso de transformación que están llevando adelante en Bolivia, entonces él lo que nos da con su discurso y su presencia, lo que nos ha incentivado ha dado ánimo para seguir adelante con la lucha en cada uno de nuestros países ¿Se ve a Bolivia como un ejemplo de Estado Plurinacional en Latinoamérica? Sí, más allá de los errores o los límites que podamos decir que tiene este proceso pero es un proceso que enseña mucho al resto del continente y es un país al cual siempre vamos a tener como referencia Muchísimas gracias hermanos del país del Ecuador quienes también están presentes en este segundo día de encuentro importante en el municipio de San Benito, en el departamento de Cochabamba Bien, también tenemos acá a otra compañera ¿Cómo está hermana? Buenos días para la radio Causa Chuncoca en directo ¿De qué país? Y bueno, ¿qué significa esta vestimenta típica? Coméntenos por favor Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial a todos Nosotros venimos de Perú a Bancay, a Purímac Es el traje de la bella Bancay